Solo tú y solamente tú me darás amor y felicidad al fin Yo no quiero soledad, necesito a quien amar y por siempre tú serás un mundo en mí Solo tú y solamente tú y este amor mi bien que llega a mi vivir Y aunque sé que solo una vez he tenido tu amor ha sido por ti, por ti tan solo amor Y aunque sé que solo una vez he tenido tu amor ha sido por ti, por ti tan solo amor Solo tú y solamente tú me darás amor y felicidad al fin Yo no quiero soledad, necesito a quien amar y por siempre tú serás un mundo en mí Solo tú y solamente tú y este amor mi bien que llega a mi vivir Y aunque sé que solo una vez he tenido tu amor ha sido por ti, por ti tan solo amor Ven mi corazón te llaman, ven que ya no puedo más Con mis ilusiones y mi soledad ha de comenzar el nuevo día Ven pues yo te quiero tanto, este amor es para ti Quiero esta noche volverte a encontrar al pie de la catedral Campanas, campanas de la catedral Cantando al mundo lo que yo siento Campanas, campanas de la catedral Sé que esta noche te he de encontrar Campanas, campanas de la catedral Cantando al mundo lo que yo siento Campanas, campanas de la catedral Sé que esta noche te he de encontrar Ven mi corazón te llaman, ven que ya no puedo más Con mis ilusiones y mi soledad ha de comenzar el nuevo día Ven pues yo te quiero tanto, este amor es para ti Quiero esta noche volverte a encontrar al pie de la catedral Campanas, campanas de la catedral Cantando al mundo lo que yo siento Campanas, campanas de la catedral Sé que esta noche te he de encontrar Campanas, campanas de la catedral Campanas, campanas de la catedral